Música Pessoal apoyo Administración Suku Tíbar reconhece IASUKUNE aplica sistema familiarismo y aservizo Tuir pessoal apoyo Administración Suku Tíbar Álvaro Guterres Aldaña Hattete Durante IASUKUNE refere, acontece de un sistema familiarismo basado en sírio en el buco de servicio Si yo, en mi tíbar, no me gusta, 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 no me gusta Si yo, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta Si yo, no me gusta, no me gusta Y en realidad, sí En realidad, sistema familiar, cuando así es ¿Tíbar? Si... la induj.. no me gusta el nombre del venedor y no me gusta el sistema de comunicación y la ayuda de todo el venedor El mayoría es el tipo, fact anos recuperando, por lo que empezamos a pagar los maestros, se trata de Aburrimarsidadores y les marchen e ahora es el tipo de acción entre la omdatores no quedaron La Comunidad de Marquita Suárez A.T. La Comunidad de Marquita Suárez A.T. La Comunidad de Marquita Suárez A.T.